Es más, fíjate que la izquierda pide que se retrase el dictamen, que supuestamente sería el 6 de septiembre. Los grupos de partidos de izquierda que arropan a Andrés Manuel, quieren que se retrase ese dictamen. ¿Por qué, por qué? ¿Eh? ¿Por qué, por qué, por qué? Para seguir armorotando nomás. En cambio, el priismo, dice Beltrones, que se adelante. ¡Ay, méndigos políticos! Pues sí, no les das gusto con nada. Pero el chiste es llevarle la contraria al que lleva la voz cantante para estar al mismo nivel de protagonismo. Pero que no se les olvide que nada es antes ni después, y menos política que están siguiendo de manera tan estricta, que han dado sí fechas y tiempos. No, hombre, ya parece que el tribunal les va a dar gusto. ¿A quién? A López Obrador, a Peña Neto, a Beltrones. Bueno, ahí les va más. Conste que es información. No porque nos paguen, sino porque es información. Son expresiones valiosas en este país. Primero, el sector empresarial se unió para alertar que están en riesgo la paz social y las inversiones debido a las agresiones que en el marco de la disputa postelectoral se han presentado contra empresarios, empleados y clientes de las tiendas departamentales Oriana por su presunta participación en la campaña del PRI. Sí, eso por una parte. Luego, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios se suma a las condenas por los ataques y cuestiona que la izquierda no acepte la derrota en las elecciones presidenciales y con ello promueva un ambiente de intemperancia. ¿Qué quiere decir eso tú? Cuando te emborrachas mucho es intemperancia. ¿Por qué? Y haces cosas locas. No usaron bien el término. Así está la situación. Así está y no, pues no va a durar. No, no. Lo malo es eso, sembrar odios, sembrar inconformidad, sembrar la idea de rebelión, aunque sea pacífica. Claro, y lógicamente los empresarios van a protestar. Si por un lado hemos criticado fuertemente la acción en contra de Sabritas, esos incendios, esos secuestros, pero que sabemos que viene de parte de la delincuencia organizada. Y por otro lado, un grupo de empresarios mexicanos son fuertemente atacados, porque como me lo pongas, aunque no destruyan la mercancía, aunque esto, aunque lo otro, es pérdida de tiempo, de dinero. Los empleados se alarman, la vigilancia se alerta, y eso es contribuir a la inestabilidad. Y si yo empresario me dedico a las tiendas de autoservicio, pues yo lo voy a pensar un poquito más si sigo aquí o no, porque cualquier cosa que no les parezca se vea sobre mi tienda. Además, los empresarios están temerosos de que en uno de estos hipisapes resulte sangre derramada. Eso. ¿Y a dónde vamos a ir a dar? Jessica Hernández López, de la Colonia del Valle, 40 años. Es nuestra amiga Jessica, ¿verdad? Sí. Que menos mal que no hemos perdido auditorio. Esta mujer, por más que nunca está de acuerdo con nosotros, pero nunca de los nuncas. Pero es fiel seguidora. Sí. Y argumenta y dice, y me gusta su estilo en algunos momentos. A ver, ¿qué reclama Jessica? Porque seguro es para reclamar. Mario me da pena ajena. Me da pena ajena que ya te hayan llegado al precio. Ahora, ya para todo, apoyas a Héctor. Ya te volviste del clan de Adela, que siempre respalda las opiniones de Héctor. Y no les presento pruebas, porque estas son palpables. Desgraciadamente, el día que entro tarde al trabajo y me quedo escuchándolos, me decepcionan con sus comentarios. Yo pensé que la corrían. Le descontaban el día, porque se le hacía tarde. Oye, pero eso es una gran mentira. Jessica habla más frecuentemente que lo que hablo yo aquí en el programa. Es que es una gran mentira. En principio, ni siquiera viven en la colonia del Valle. Empezando por ahí. Y en segunda, si alguien tiene el tiempo para hablar, es ella. Y no les presento pruebas, porque estas son palpables. ¿Cuál es palpable? Mira, yo te apoyo cuando te atacan por tarugadas. Es que a ti les da mucho por atacarte por tarugadas que se les ocurren. Y claro, pues no se puede admitir eso. Pero tenemos diferencias fundamentales. Y manifiestas, y argumentadas, y todo. Jesús Zambrano, ya para cerrar este capítulo. Ajá. Jesús Zambrano dio un plazo de 48 horas a Soriana para retractarse de los señalamientos contra el movimiento progresista de promover ataques contra sus tiendas. De lo contrario, anunció que mañana martes presentará la denuncia por daño moral y difamación contra la cadena de tiendas de autoservicio. Joel Pérez Cardoso de Venustiano Carranza tiene 53 años. Héctor, soy autobusero y brindamos servicios especiales. Me tocó transportar al cierre de campaña de Peña Nieto, López Obrador y Josefina Vázquez Mota. Yo venía de Puebla. En el de Peña Nieto, pese a que llevaban tortas, playeras, llaveros, etc., no se llenó. En cambio, en el de López Obrador, la gente hasta quería pagar su boleto para que el partido no gastara, y sí se llenó. Pues nadie contradice la cantidad de seguidores que tiene, nadie contradice los llenos espectaculares en el Zócalo, pero eso no gana las elecciones. Ese es el problema. Chihuahua, Baja California, estados donde había gobiernos del PRD, Zacatecas, Michoacán, se perdieron. Es que no se trabajó, se dice es que mientras dominemos aquí vamos a ganar la elección, no. Ni con el 100% de los votos del DF se gana una elección. Lo dijiste hace rato, están descuidando una labor nacional de convencimiento. Y en lugar de pelearse con una empresa que nomás fue contratada y que desde luego que aceptó cualquier cosa para que te contraten, en lugar de hacer política en los lugares donde están muy fallos. Nos vuelve a llamar Jessica Hernández López de la Colonia del Valle, 40 años. Nada más quiero decirle a esa maestra que si no me cree que vivo en la Colonia del Valle por el número telefónico que tengo, le recuerdo que uno ya puede trasladar su número telefónico a un nuevo departamento. Y si piensa que yo no trabajo, le puedo llevar mi agenda de trabajo para que lo compruebe. Sé de todos sus programas porque pongo la repetición en mi computadora, pero a partir de hoy ya no los voy a escuchar. No, Jessica, ¿cómo nos va a dejar en la... En la orfandad. Sí, no, no, nos hace falta que esté y que defienda sus puntos de vista. Pues aquí, si hay contradicción, tratamos de aplicar la lógica, hágalo usted también. Claro, y seguir escuchando y seguir haciendo comentarios. Yo decía que algunos de sus juicios, de sus críticas me gustan. Aunque es dura y se atira a matar, no es absurda como algunos otros. ¿Por qué te vendes? ¿Y cuánto te dieron? Aunque ella no canta malas rancheras, pero bueno, menos ilógica que otros. María de los Ángeles Ramírez de Texcoco tiene 73 años. Para hacer comentarios hay que profundizar en lo que se dice. En México ganó el abstencionismo. El 40% de la población no votó y Peña Nieto podrá ser el triunfador con el 30%. Pero lo más raro es que en la Cámara de Diputados la mayoría es perredista. No, 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 ¿de dónde acaba usted eso? No, acaban de perderla. ¿Te quieres decirlo acerca del micrófono más fuerte? Sí, porque les quitaron un diputado que tenían en, no sé en qué, hubo un error ahí. Y ya, ahora sí, el PRI y el Partido Verde Ecologista ya tienen la mayoría más uno. Pero, recuerden, el Partido Verde no es garantía de nada. Así es. Ese se va con quien le haga ojitos. Hagan cuentas y no hablen a la ligera. Ay, pues sí. Niño o niña, ¿qué fue? El de Huehuetoca. Ay, niña. Creo que fue el de Huehuetoca al diputado que al revisar el conteo les falló. María de los Ángeles Ramírez, es usted la que no hace bien las cuentas. De Tecámac, Isabel Franco Morales, 57 años. En realidad, si tomamos en cuenta el 38 o 39 por ciento que tuvo de votos Peña Nieto, contra el 62 por ciento que no votamos por él, pues en realidad somos muchos los que no lo queremos. Ojalá y pasen mi comentario. No, pero por lo pronto los panistas, que es la otra tajada del pastel, el otro tercio, casi, ya dijeron que sí, que lo que él diga y que cuentan su apoyo y que mientras no eche para atrás las reformas que ellos hicieron, lo van a apoyar. Pues ya, por lo pronto ahí ya se amoló la cosa. Porque ya tienen una mayoría. El pan lo va a apoyar. Ya dijo también el nuevo jefe de gobierno del DF que lo va a apoyar. Ya dijo también el ganador, también perredista o izquierdista de Tabasco que lo va a apoyar. También ya dijo el que quedó en Morelos que lo va a apoyar. Bueno, entonces, ¿por qué no convencemos al público de cuál es la realidad en este país? No, no está mal que sigan luchando y defendiendo su punto de vista. Pero lo importante fue el día de las elecciones que López Obrador aseguró que tenía cinco millones de seguidores que estarían ahí pendientes para impedir el fraude. Si utilizamos la misma lógica retorcida que usó la persona que habló, la proporción de gente que no votó por López Obrador es mayor que la que no votó por Peña Nieto, por absoluta y obvia lógica. Eso se podría resolver en México parcialmente con una segunda vuelta, para que no hubiera duda. Pero no la hay, por lo tanto, no podemos hacer todo tipo de suposiciones sobre quién realmente apoya o no a quien vaya a quedar como presidente.